¡Uh! ¡Y a bailar todo el mundo! Tante de cadera, estoy consentida Tante de cadera, pero si la quiero yo Una luz en mi camión, no me lo siento que se subió Muchas veces está bien y no pases seguro Tante de cadera, estoy consentida Tante de cadera, pero si la quiero yo De quien yo me puedo bailar, no me lo siento que se subió Tante de cadera, estoy consentida Tante de cadera, pero si la quiero yo Tante de cadera, estoy consentida Tante de cadera, pero si la quiero yo ¡Uh! 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 ¡ Es mi consentida, grande de cadera, pero si la quiero yo Te daña rica yo, de cadera, de cadera, de cadera, de cadera Y no la veo, de querer Grande de cadera, es mi consentida, grande de cadera, pero si la quiero yo Que barbaro es, noventa, sesenta, ciento diez Que barbaro, no de adobre esto es, uuuh Que barbaro Ah Consejito Ponelo tuyo Ah Woo No 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 No